¿Qué te pasó anoche? Anoche salimos, estamos ahí paseando ¿Vos qué hiciste anoche, laburaste? Yo dormí La pachanga, Virma Palma y Vampiros Aquí en Hacelo por Mí Dale pelado En cada luna de esos más dulces Me vinculará por la TV Me divierte y pásame a buscar Y solo pienso en los demás Y yo te pido por favor Yo te busqué Vos solo tenés Me troché Y me dijeron que no hay nada igual Allí todo lo podés ¡Wow, wow, wow! ¡Yeah! Dale pelado, no pares mi mal ¡Eso! 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 Papiro salen a volar Grima Palma, mira la TV Y busqué ¿Viste que me iba a matar? Vos el verano que ya te insoló Y yo te pido por favor ¡Vos me busqué! Vos solo tenés ¡Eso! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Vas o te volvés? Vete a ser fuerte en medio, no sabes lo que querés No tenés tiempo para ver Te digo que es filósof, pero aún no me crees Yo no sé si te vas a ir Yo solo te miro, yo solo te pido salir ¡Salir! 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 ¡Wow! 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 Matito se vio la pachanga Dale, te vio, no pares ni nada Los chicos se quedan, si la noche me da Matito se quedan, si la noche me da Pasame, Matito se vio la pachanga Dale, te vio, no pares nunca más Los chicos se quedan, si la noche me da Los chicos se quedan, si la noche me da Pasame, Matito se vio la pachanga Dale, te vio, no pares nunca más Los chicos se quedan, si la noche me da Las chicas se quedan, si la noche me da Las chicas se quedan, si la noche me da Se acabó ¡Wow! Dale, te vio, no pares ni nada Dale, te vio, no pares ni nada Chau, chau. Vismo, palmas, vampiros. Gracias por haberme vuelto. Pará, pará. Soy de Lucho o de Rosario Central? Soy de Rosario Central. Lo siento. Venga ese abrazo.